What's my name? What's my name? What's it? What's it? FNAF Sister Location, o sea, FNAF 5 Voy a jugar una noche Cada que yo pierda, pues me paso Al siguiente FNAF Y pues así voy a estar, o cada que gane Me paso a la siguiente noche en cada FNAF Entonces tal vez este video dure un poquito Más de lo usual, pero Bueno, espero poder ganar alguna No me voy a esperar, o sea Pasarme al siguiente juego hasta que gane Porque en ese caso estaría trabada Mucho tiempo en alguno, entonces mejor No, pero bueno Y antes de comenzar, vamos a iniciar Con el FNAF 1, y pues les voy a dar Algunos consejos y tips Mientras esté jugando, porque Yo cuando empecé a jugar Las noches difíciles, pues Busqué tips y cosas así, y no me salía nada Entonces yo quiero aconsejarlos a ustedes Como pueden ver en FNAF 1 Que es el que está en pantalla ahorita Estoy en la noche 5, así que esto se va a Poner muy muy feo, porque ya está En la noche 5, y me voy a tener Que concentrar mucho, vamos a Comenzar, y voy a tratar de darles Tips, mientras estoy jugando Yo tengo muchas claves para jugar Entonces no se sorprendan Estamos aquí ya, esta vez creo que Si se escucha todo Ok, lleva, ¿qué pasó? Bueno chicos, les voy a dar un consejo Me estresa el tipo del teléfono, pero bueno Dando aquí, dando acá, no sé por qué Se me traba la luz No entendí qué pasó ahí No, no entendí qué pasó Yo no, según yo Bueno chicos, dos consejos Muy importantes La Vi en el directo de Raptor Que le dijeron que Vigilara la cámara Del show stage La cámara 1A La cámara 1A Y que vigilara la Pirate Cup La cámara 1AMC No sé cómo se diga Cámara C No sé, bueno la Pirate Cup Yo les llamo por como se llaman Yo les llamo por como se llaman Soy un genio, lo sé Pero bueno La cosa es No, 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 no Me distraje demasiado No, no, no Es que eso es lo que pasa No No, ¿por qué? Ay, no, ya, olvídelo Ya me voy No, ya, olvídelo Se cancela todo No Es que eso es justo Lo que no debía pasar La cosa es que Tienen que estar vigilando Esta cámara La del show stage Porque Freddy La única manera de controlar a Freddy Es estarlo vigilando Y es más fácil vigilarlo Cuando está todavía en el show stage De otra manera Se pierde entre las cámaras Aquí está Aquí está Está en el baño Está en el baño Ay, ay, chante Sí Nos vamos a salvar Está en el baño Ok Es más complicado Porque yo no estoy acostumbrada a la cámara del baño Pero creo que es lo que estaba Ah, otro dato Para ver dónde está Bonnie Solo hay que ver las sombras Ay, no hice Ay, la una de la mañana Ya No, olvídalo Y Otra cosa Para saber que Freddy ya está cerca Se van a escuchar como unos pasitos Y su risa Todavía está lejos Freddy Su risa se escucha muy fuerte Cuando ella está cerca Pero, men Es mucho más fácil controlarlo Cuando lo estás viendo De otro modo Tienes que rezar Porque no venga Y te salves de puro De pura suerte ¿Sabes? Porque No, no, Foxy Foxy, Foxy No Les juro que cerré la puerta Cerré la puerta Lo juro Que me trabé Eso me pasa muchísimo en este juego Me trabo Y cierro mal la puerta Me pasa muchísimo Pero bien Ok, ya perdimos Y el reto consiste en pasar al siguiente juego Aunque hayamos perdido o ganado No importa Así que ya Vámonos al segundo Que está en la noche 6 O sea Lo que es el primero El segundo Y el Sister Location Los tengo muy avanzados Y es lo malo Porque son noches muy difíciles de ganar Y el 3 y el 4 No los avanzo Porque simplemente Están muy difíciles No, no están difíciles Pero bueno Vamos a continuar Con el reto ya Me dan ganas de continuar este juego Para ganar Y que vean Cómo se debería haber controlado a Freddy Porque Freddy Me distraje Y no lo supe controlar bien Pero bueno No, ya El reto consiste en seguir Así que vamos a seguir Ok, ya estamos aquí En el FNAF 2 Imagino que tuve que haber hecho un corte ahí Como pueden ver Yo ya gané Este Este es el primero que jugué Y el que más estuve ganando Bueno, yo tenía una estrategia Antes de Balloon Boy Que era Baja máscara Luz Conducto Así Baja máscara Luz Luz Eso significa que Baja máscara Luz Y se me olvidó el conducto Baja máscara Luz Conducto Baja máscara Luz Conducto Así Estoy así todo el rato Baja máscara Luz Conducto El conducto lo vigilo por Balloon Boy Baja máscara Y se hace después de la luz Por si esta Balloon Boy Me tape Se vaya Pero Foxy no se queda sin su lucecita Baja máscara Luz Hay que seguir No dure nada Lo cual me deprime Pero bueno Hay que seguir Es el reto Y hay que seguir Hay que cumplirlo Vámonos Corte al FNAF 3 Que es el que menos me gusta Porque odio Sprintrap Porque odio Sprintrap profundamente Vamos a ir Y bueno Estamos aquí en el FNAF 3 Como pueden ver en este Estoy en la noche 2 Y no porque no lo haya jugado Es porque no me la puedo pasar Así que ustedes denme suerte Por favor Es que simplemente No me la puedo pasar Les juro Que tengo una estrategia Que lo intento Pero no puedo Y aquí todo falla Este es el lugar Más Que más falla Miren siempre trato De tener Sprintrap Hasta acá Pero luego Lo muevo O sea No entiendo Donde está Sprintrap Donde está Luz Siento que está En los conductos ¿Verdad? ¿Por qué no está Sprintrap? ¿Donde está? Ay no me digas Que ahora si eres chévere Y hoy si me vas a dejar ganar No sé si yo estoy pasando Las cámaras ¿Desde cuándo Phantom Mangle Se te activa a esta hora? En esta noche ¿Desde cuándo Phantom Mangle Phantom Mangle Ni siquiera está en los registros Del juego ¿Por qué se me apareció Phantom Mangle En esta noche? Y wow Si me rompió Todo el sistema de audio Ya ni Sprintrap Me apareció en esta noche En este lugar Falla todo O sea ¿Quién construyó este lugar? Lo construyó horrible Que lo sepan Ay no Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedo No encuentro Sprintrap Ya lo encontré Ahí está Aquí todo falla Lo hacen a propósito Miren Estamos en las 2 de la mañana Es lo más que he llegado En esta noche ¿Qué tan mala suerte Tienes que tener Para que se te active Miren Creo que tenemos controlado Sprintrap Bien ¿Pero qué tan mala suerte Tienes que tener Para que Phantom Mangle Se te active Justo En esta noche? ¿Qué tan desgraciado Tienes que ser? Pues tienes que ser yo Efectivamente Bueno Vamos bien Creo que Tenemos la leve La pequeñísima Probabilidad De ganar Esta noche Ya se movió ¿Verdad? Ya se regresó Creo que mientras lo tengamos Así controlado Uff Perfecto Lo malo Es los Phantom Que se me aparecen Por donde quieren Vigilo Vigilo No me da No Creo que buggeé El juego No se supone Que cuando te aparece Bebé Y quitas la cámara A mí no me atacó De hecho Balloon Boy Solo me atacó En la primera La primera vez Que jugué al juego Y no quité la cámara Men Estamos a las 3 de la mañana Creo que voy a ganar Y ahorita me aparece Springtrap Y me mata Mis sueños Y esperanzas Men Nunca había llegado Tal lejos Te lo juro Que me mata A la 1 A la 1 de la mañana Me mata Estúpido No ¿Por qué? Odio cuando hay dos errores 4 de la mañana Men Nunca había llegado Tal lejos Por favor Por favor Es mi oportunidad De avanzar Por favor Que no me mate Springtrap No Por favor Que no me mate Springtrap Por favor En serio estoy sufriendo Nunca había llegado Tan lejos En esta noche Que no me mate Que no me mate Que no me mate Que no me mate Por favor Ven como estoy sufriendo En serio estoy sufriendo mucho No quiero que me mate Me nunca había llegado Tan lejos Es mi oportunidad De ganar Una noche De un FNAF Y sería el de FNAF Más difícil para mí O sea Estaría increíble Sí Sí Está lejos Por favor Por favor Ten piedad Springtrap Springtrap Por favor Ten piedad de mí Por favor Ten compasión Soy solo una niña Sí Ya sé que es un pésimo Ejemplo ya que tú matas niños Pero no importa Regreso Son las 5 de la mañana Ven Estoy muy emocionada Son las 5 de la mañana Es mi oportunidad de ganar Este juego No lo he podido ganar Nunca Estoy muy emocionada Por favor Por favor Springtrap Creo que me está dando Un paro cardíaco En serio Y se me apareció Phantom Mangle Se me apareció Balloon Boy Que no sé cómo lo esquivé Porque quité la cámara Y eso es un error Creo que se debía cambiar De cámara Pero Quité la cámara Y no me hizo ¡No puede ser! ¡Gané! 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 ¡Gané la noche 3! Digo la noche 3 La noche 2 del 3 Es lo mismo No importa ¡No puedo creerlo! ¡No lo había ganado! Ustedes me dieron suerte Chicos Los amo A este Este mini juego Men Eso es una pantufla Te juro que parece una pantufla Creo que es una rata Pero parece una pantufla Esto La voy a perseguir Men No había podido ganar La noche 2 Gracias 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 Y se me activó Phantom Mangle Esto queda en la historia Follow me En serio Parece una pantufla Más que una rata Scott ¿Qué te pasó? A ver Tenemos que seguir A Shadow Freddy Para que el hombre morado Nos mate No Yo soy rebelde Me voy para el otro lado No no es cierto Porque va a ir por mi a fuerzas Y tengo que pasar Al siguiente FNAF Men No puedo creer Que haya ganado Te lo juro Que estoy muy feliz Ven Oh no Freddy Estás muerto No te preocupes bro Me voy Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí No me voy a mover de aquí No No hay manera de ganarle A Purple Boy aquí Tengo que tocar Y ya me voy corriendo Va a venir por mi Eso ya no me asusta Porque pues ya sabía eso Pero bueno Vamos a pasar al FNAF Siguiente Aquí voy a tener que cancelar La noche 3 Men Estoy tan feliz En serio No había podido ganar La noche 2 Del FNAF 3 Porque Sprint up Siempre me mataba De una u otra forma En este se me activó Phantom Mangle Que ni siquiera está En los archivos del juego Yo no entiendo Cómo se activó En esa noche No sé cómo escribía Balloon Boy Me siento millonaria Me siento empoderada Increíble O sea Increíble Increíble Pero bueno Vamos a continuar Noche 2 En este tampoco He podido pasar La noche 2 Pero no es por mi culpa Es porque te juro No escucho Cuando respiran Estos desgraciados Sí Creo que si alcanzo a escuchar Aquí también Sí Alcanzo a escuchar Y creo que cuando hacen ese ruido Es que ya se fueron Men Estoy jugando como un crack Estoy jugando Como todo un Dios Front and Flow Me pose yo Ahí no Men Yo los veo rojos Te lo juro que yo Los veo rojos Yo los estoy viendo rojos Ahí está O sea Ahorita ya lo vi azul Pero hace rato Yo los veía rojos A ver Ok Es que me da miedo Porque hay veces Que me espero No respiran Y me confío Son unos traicioneros De lo peor 3AM Men Men ¿Te imaginas Pasar los dos juegos Que no me había podido pasar En directo? En el gameplay O sea Estaría creíble Porque no me los he podido Pasar estas noches La escuché rojos Ven Es que hay veces Que se tarda en respirar Yo estoy segura Que hay veces Que si se tarda en respirar Ok Hay veces Que si se tarda en respirar Les estoy diciendo A ver Men Estoy segura Que se parecen Muchísimo Estos animatrónicos A los de La edición De Halloween Ven 4 de la mañana Me estoy callando Mucho Se me estaban juntando Los 3 Freddy's Soñé con estos 12 Es que Tengo que escuchar Muy bien Y me tengo que esperar Un rato Porque no me confío No me confío Para nada Porque ya les he dicho Que hay veces Que me espero Que me espero Prendo la luz Y me atacan Y no respiran Ok Y como se me están juntando Tan rápido Estos dos Estos me espero Tan siquiera Por aquí Ok Aquí me confié Porque chicas Se escucha Que está en la cocina Ok Tengo mucho miedo En serio Ya estamos En las 5 de la mañana Tengo miedo De que alguien Me mate Tenganme piedad ¿Cómo es que Te escuché La cocina Desgraciada Men Escuché una voz Fredbear Eres tú Tú no deberías Aparecer ahorita Men Vamos muy bien No es justo No es justo Era las 5 Ven como no respiran Le cerré la puerta Porque estaba segura De que la había Escuchado respirar Pero Men Men no es justo Casi Estuve a punto De ganarlo Men no es nada justo No es nada justo Men me dan ganas De pasarlo de nuevo Pero bueno No es justo Te lo juro Que no es justo Vieron como estaba Así de ganar 5 de la mañana Es lo más lejos Que he llegado Porque me matan Pero ven como no respiran No la había escuchado Respirar Pero de pura casualidad O sea De puro Instinto Le cerré la puerta Y se la abrí Porque no la oí respirar Yo no la oí respirar Y me atacó No es justo Para nada justo Para nada justo Pero bueno Vamos a El Sister Location Bueno chicos Estamos en el Sister Location Este es el más difícil Para mí Y les voy a decir Por qué Porque estoy en la noche 4 Y no hay manera En la que me pueda pasar La noche 4 Sé cómo pasármela Pero no puedo Simplemente no puedo Así que en esta voy a tratar De tener concentración Porque me la quiero pasar ya No he podido ¿Te imaginas que? Ay no Me tengo que tragar Toda la cinemática ¿Es en serio? Ay sí es cierto Qué pereza Esto es lo que odio Esta noche Odio esta noche Odio toda la noche La noche 4 Del Sister Location 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 y 5, 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 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ey! No me morí a los 5 segundos, es un logro. ¿Vieron? Si se preguntan por qué estaba diciendo a lo tonto 1, 2, 3, 4 y 5, es porque se supone que tiene que ser 5 segundos suficiente, pero yo me pongo muy nerviosa y tengo que estar viendo cómo controlar a las minerinas. Pero bueno, creo que duré un poquito más. No, siempre me moro en la misma parte. ¿A quién engaño? ¡Yo no quiero jugar ya! ¡Ya! ¡Fue suficiente! ¡Ya fue suficiente! Ay, bueno chicos, sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado, pues denle un gran like. Díganme si quieren que haga un video completamente dedicado, o sea, un video por cada juego en el que no pasé la noche. Voy a tratar de pasarme esta noche de Sister Location porque en serio creo que es la más difícil. Y si tienen algún tip, yo juego en celular, si tienen algún tip o algo que me ayude a pasarme ese rato, porque les juro, siempre me muero en el mismo momento y no sé cómo pasarme, no me estresa mucho. Creo que el Sister Location es el juego que más me estresa, me causa. Y bueno, nos fuimos con un logro al menos. Le ganamos Springtrap. Eso es un logro para mí. Ay, pero bueno. Si te gustó el video, pues dale un gran like. Suscríbete y déjame consejos aquí abajo en la descripción, por favor. En la descripción, en los comentarios, digo. Por favor, muchas gracias. Y bueno, suscríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Y me despido con Freddy aquí mirando todo guapo. ¡Qué bonito el Freddy! ¡Y baby! ¡Ay, Dios, qué miedo! Bueno, ¡bye!